¿Estás aquí? Mi corazón solo late por ti. ¿Qué más podría haber hecho? Todo va a cambiar desde ahora. Estaremos juntos. Donde quiera que tú estés, yo voy a estar contigo. ¿No estás molesto, Zafak? Dime cómo podría enfadarme. Escúchame. Me ha sido difícil decirte algo que debes saber. Mira, yo... Está bien. No tienes que darme explicaciones. Pero es que debo... Hablo en serio. No pienses en nada que te ponga triste, ¿sí? Olvida todo lo demás. Y solo piensa en nosotros. No. 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 ¿Yulide? ¿Yulide, me escuchas? ¿Yulide? ¿Qué estás haciendo aquí, Tufan? ¡Vete! No quiero verte. Está bien, cálmate, por favor. Me alegra ver que estás consciente. ¿Estás mejor? Ya te dije que no quiero verte. ¿Qué haces aquí? ¿Yulide? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí, eh? ¿Yulide, dime quién es? ¿Este hombre te lastimó? Por favor, haz que salga de la habitación, que se aleje. No entiendo. ¿Qué te pasa? Ya la escuchó. ¡Que se vaya! ¿Quién crees que eres? ¿Qué no escuchó? ¡Que se largue! Sí, pero ¿y si no quiero? Llamaré a seguridad para que vengan a echarlo. ¡Largo! Mejor salga por las buenas. Ven aquí. ¿Eso qué fue? Oye, no pasa nada, ¿sí? Tranquilo. No te pases de lista. ¿Y qué querías que hiciera? Mira, tenía que actuar así para que no supiera que nos conocemos, ¿sí? Eso ya no importa. Ya me cansé. ¿No te das cuenta de que quiero ganarme su confianza? Es para nuestro plan, es necesario. ¡Ay, ya suelta mi brazo! Dije que ya me cansé. Ganarte su confianza. ¿Y qué pasó? Ya se fue, ¿verdad? Sí, tranquilízate, ya se fue. Yulide, te lo he preguntado y no me das una respuesta. Dime, por favor, quién es ese hombre y por qué te busca. No es nadie importante. Pero, por favor, hablemos de otra cosa. Está bien como quieras, Yulide. Lo importante es que estés tranquila. ¿Quieres agua? ¿Te puedo dar un poco? No, gracias, pero no quiero. Alev. Ya es tarde. Es mejor que te vayas a tu casa. No, no, no puedo irme. ¿Qué tal si regresa ese hombre? Aquí me quedaré. No te preocupes, ya no creo que vaya a volver. Ya vete, se pueden preocupar por ti. La verdad, dejarte me da miedo. Pero, Alev, aquí no estoy sola. Las enfermeras pueden ayudarme, no te preocupes por eso. Ay, no me siento cómoda al dejarte. Pero ya que insistes tanto... Aunque si tienes alguna dificultad, no dudes en llamarme, ¿de acuerdo? Te lo agradezco, de verdad. Alev. Dale un beso a mi niño de mi parte. Sí, por supuesto. De verdad! Por favor. Gracias. Hola. Hola. Comenzador? Gracias por ver el video.